Hola, pues decidí empezar mi maratón a las 9.40 hora en México, tengo galletas recién hechas de chispas de chocolate y leche fría, así que empezaré. Esta serie se llama Someone Else, es de Xmiley Productions y espero grabarles un poquito de mi reacción. Estoy segura que me va a gustar, entonces empecemos. ¡Ay, qué padre está el tráiler! Maite, Cristian, Katy. ¡Qué bonito está el tráiler! Esos ojos. Katy es su mejor amiga. ¡Ah, Sebastián es policía! Ok, Sebastián es novio de Katy y es policía. Katy es la mejor amiga de la prota. Es escondidas en un carro donde a menos de 10 metros se había cometido una asesina. ¿A qué se están metiendo? ¡El novio y yo! ¡Locla! Bueno, eso es el tipo de las amigas, ¿no? Cuando te metes en problemas por acompañarnos a tus amigas, lo típico es decir que ella me olvidó. ¡OOOOOOOOOO! ¡No, entonces! ¡¿ texted?? A ver, ÉS是什麼? ¿Le queremos ser un asesino? ¿Tú estar hasta siempre hanoldado en las acciones de corazón? ¿En qué te has metido? ¡Es policía! ¡Pobretita! ¡Arrestó a un policía! ¡Ah! ¡Ladie se extrajera a sus ojos! ¡Oh! Lo puede arrestar esta noche. ¡Alto! El personaje de Sebastián acaba... No Sebastián. Acaba de decir que su primo se va a mudar al edificio. ¿Es Cristian? Creo que sí, ¿verdad? Va a ser Cristian. Creo que Mayte va a estar en problemas. ¡Diez! No creo que se lleven excelente aquí. Creo que sí vas a terminar haciendo cosas sucias con él. O sea, va a ser coqueto. ¿Es coqueto? ¿Es coqueto? ¿Un pedazo de carne? ¿Un hambriento? ¿Eres un cerdo? ¿Caería sí o sí? ¿Ok? Me encantan las canciones. Ok. Capítulo 2. Finalizado. Muy interesante. Me gusta ver un poco más de la relación de Mayte con Kathy. ¿Qué? Entonces, es obvio que Cristian es un mujerero. Y que se la quiere llevar a la cama. Entonces, me está gustando. Algo que me pasa muchas veces es que... Si las canciones no me llaman la atención. A veces eso hace como que no disfrute tanto el ver la historia. O sea, sí me interesa la historia. Pero le quito el sonido. Y yo sé que muchas veces algunas escritoras utilizan la música como medio para contar su historia. Estas canciones me gustan mucho. Mucho, mucho, mucho. Entonces, está muy, muy bueno. Andrae. Está hablando de ella por teléfono. Esta chica cae porque cae. Estaba conocido de entrar en mi cama. Lo van a cachetear. Jure que te iba a encontrar en Panty si tienes. Yo. Panty si tengo disparación. Lo está provocando. Bien, ha empezado el niño. Me gusta. Dime una vez. Va. ¿Ok? Él solo quiere llevarte a la cama, caleño. Ah, le doy un poco en el beso. Ok. Estoy teniendo un conflicto. Sé que es un idiota. Un mujeriego. Pero no me gusta crecer. Me gusta que sea tan seguro de sí mismo. Lo cual usa parma, eh. Pero me gusta. Me gusta que ella le haya volteado la tortilla. Decimos acá. Que lo haya provocado ella a él. Y que cuando él trato de besarla, ella se dejara. Diciendo, yo marco el ritmo aquí. No todo. Entonces, eso me gusta bastante. ¡Wiii, wiii, 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 wiii! ¡Ah, qué bueno! ¡Tarí la canción! ¡No me hagas esto! ¡No, no, 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 no! ¡Esa canción me la encanta! ¡Ay! Si tú supieras lo que esta canción significa para mí. ¡Uf! Me habías matado, chica. ¡Uf! Ok, perdón. Me vamos a la historia. Ok. ¡Ándale! No le cayó bien que llegar a atacar a Ariadna. ¡Se alejó de él! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Joder, joder! Perdón. La chica, que no le hizo gracia a la cápita y que llegara, es su hermana. ¡Wow! No me trago eso. Ok. Aquí lo que dice Sebastián es muy cierto. Sebastián, Sebastián, es muy cierto. Cuando estás en una relación, no puedes esperar a que la persona lea tus pensamientos o sepa las cosas que te molestan del golpe. Especialmente si nunca se los haces. Entonces, obviamente, esa persona sí hizo algo que te molesta. Y no le dices. Va a seguir cometiendo el error. Porque no se lo dices. No se lo hiciste ver la primera vez. Entonces, no esperemos, chicas, no esperemos, que ellos también en una acción, que no saben que está mal. Ahora, que sí, ya saben, es otra cosa. ¡Pero que él no lo sabe! Y él está enojada con él, y él lo sabe. No estamos listos. Ok. Hago otra pausa. Normalmente, Katy tiene razón. No porque alguien sea de tu familia, tienes que perdonarlo. Me choca cuando la gente dice Tienes que llevarte bien con ella, porque son de tu familia. O tienes que hablar con ella. O si te hizo algo, perdónala, es tu familia. Oiga, no. Si no me siento bien con ella, si no me siento cómoda con esta persona, o si me lastimo, no tengo por qué disculparla. No tengo por qué perdonarla solo porque es de mi familia. ¿Por qué entonces el perdón no sirve? Porque al fin y al cabo, no es de verdad. La estoy perdonando porque es de mi familia. Nada más. No porque yo de verdad quiera perdonarla. Me está gustando mucho la historia. En especial, hasta lo que llevo, la relación de Katy con Sebastián, y el trasfondo que hay en la historia y lo que dicen las dos partes, me está gustando mucho. Alguien te debió romper el corazón para tener siempre esa defensiva ante los hombres. ¿No será al revés, cariño? Si te tratas a las mujeres como juguetes es porque alguien te rechazó. ¿Lo dejó plantado en el altar? No, pues, con razón, juega. ¿No? Lo dejaron plantado en el altar. Ok. Acerca del cápter. Me gustó la madurez de Katy para saber que no debe perdonar a alguien sin ser un profesor de su familia. Me gustó el hecho de que Sebastián le dijera que tiene calorísimos con él y decirle las cosas porque si no, no iba a seguir cometiendo errores. Me sorprendió mucho el saber que el prisionero dejaron plantado. No justifico el que juegue con las mujeres. Pero se entiende. Tampoco. ¿No? Ok. Me está gustando mucho la historia. Me está entregando mucho. Voy al capítulo 6. ¡Maldita sea! Quisiera besarlo. Qué rápido traemos las mujeres. ¿Viste? No les vio besarse. Le está tirando en directas. Muy directas. De que no le gusta que esté con Joe. Lo besó. Se lo olvidó de Joe y lo besó. ¡Wow! ¿Y Joe? Ok. Esto ya no es solo un beso. ¿Qué estamos uniendo? ¡Por dos! Se están cachondeando. ¡Ándale! Lo primero que ves llegando a la fiesta es Joe. ¡Bueno, está! ¡Ándale! Se lo encontré con dos chicas. ¡Y borracho! Tenía problemas con mi vestido y él amablemente él me ayudó. No se lo está diciendo por nada. ¡Sabe que ella se va a enojar! ¡Lo hizo a propósito! ¡Hinche vieja! Obviamente se enojó. Pero a Joe está celoso de Joe. A Joe no le gusta que Mayes se trancaleñose con Cristian. Ariadna es la guariana se está jockejando al hermano de su amigo. Al novio de su hermana. Obviamente que a Cristian se enojó. ¡Y ahora a Cristian no perdíse! Voy a ver a ese chico. ¿Lo besó? ¡Hinche vieja! Ok. Rápido. Ariadna la odio. Hija de su... ¡Ay! Está haciendo un po... grito con él. Ah, bueno. Ya la cagaste conmigo. Ya con eso. Ok. Voy a comentar algo rápido. Nunca debemos de creer que una persona es afortunada porque le hagamos caso o porque les prestemos atención. Tú no dictaminas que una persona sea afortunada o no. No debería ser así. ¿Por qué no le dices la verdad? O sea, ella conoce a su hermana. ¿Por qué no eres honesto? El decir mentira tras mentira solo hace que el que quede mal seas tú. Ok. Recapitulando. Sigo teniendo a Ariadna. Pienso que Sebastián, Sebastián, como quieran llamarle. Es muy tonto por no decirle la verdad a Kathy, a Katie. Creo que he dicho nuestro nombre todo este tiempo, pero bueno. ¿Por qué no son honestos? ¿Por qué no simplemente son honestos? Katie obviamente se va a dar cuenta que lo nota raro. Joe me decepcionó. Muchísimo. Se comportó como un idiota total. Me decepcionó. ¿Christian? Me está gustando mucho. Sigue siendo un ego, sigue siendo un egocéntrico, pero lo maneja bien. Y Mari, ay Mari, 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 Las noches de vino no son las mejores. Y ay, amiga, te has metido problemas. ¿Y la llevó? ¿Hijos de su bueno quien sea que haya sido se la llevó? Espera, ¿qué? Yo me estaba sangrando. ¡Ay, no! ¿Es Joe? ¿Es Joe quien se llevó a Mari? Ay, ¿por qué me hacen esto? De verdad. Todo me desespero, al menos eso. Sí fue yo. Ay, sí fue yo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay. De verdad. De verdad. Hija de eso. No me lo esperaba. De verdad, no me lo esperaba. Para nada, para nada, para nada. Estaba casi segura. Casi segura. Ay, no, no voy a decir nada, pero, hijo de su bueno. No puse. ¡Ay, cerdo! O sea, no fue por el hecho de que ella lo bateara. O sea, él, de todas formas, iba a hacer esto. lo iba a hacer fuera o no fue a su novia. Cerdo. Hijo de... Ay, nos, ykkar, ykkar, jú, jú, vill, ykkar, ¡No! Espérate, 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 espérate. ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¡Esta historia tiene seis años! ¡Como si no la hubiera visto antes! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¿Cómo lo dejaste ahí? ¡Ay, no! Bueno, qué bueno que no había esa historia cuando la estabas publicada. Porque te hubiera horqueado por haberlo dejado ahí. ¡Ay, Ariana! ¡No! Si ella se lo dice, Katy no va a perdonar a Sebastián. ¡Ihh! Se lo dijo. Esta llora bomba. ¡Hija de tú! ¡Ihh! ¡Llegó la ex! ¡Bomba número dos! ¡Ay, Maite! ¡Cuando le embarras, le embarras! ¡Ah! ¡La besó! ¿Sí te acuerdas que acabas de salir de los hospitales, verdad? ¡Tengo! ¡Sí! ¡Estoy embarazada! ¡Chan, chan, chan, chan! Ok. Antes. Esto es por comenzar el último capítulo. La historia me gustará mucho. Jamás pensé que le diría esto. Pero me lo identifico mucho más. Mucho, mucho, mucho. ¡Ah! ¡Wow, wow, wow! ¡Quiero ser ex ahí! ¡Ay, no! ¡Me da algo! ¡Ah! ¡Ay, qué bonita cena! Ok. Son las 11.55. Y acabo de terminar la serie. Me gustó mucho. Me gustó bastante. Al iniciar, creo que tenía como un concepto, por los primeros dos capítulos, de lo que iba a ser la historia. Pero me sorprendió mucho. No esperaba ese giro con Joe. Y no me esperaba el cambio que tuvo Christian. Sinceramente, pensé que iba a seguir siendo un mujeriego y que eso era lo que le iba a traer problemas con Mai. No que iba a cambiar completamente por ella y la inseguridad iba a ser ella. Personajes favoritos. Katy. Katy. Me fascinó Katy. Y Christian. Me encantó que después de lo mucho que lo dañaron y de todos los errores que cometió, haya tenido los pantalones de decir, me enamoré. Sin embargo, me identifiqué mucho con Mai. Vi mucho de ella. Vi mucho de mí reflejado en ella. Algo que no me esperaba. Porque, pues, no es mi historia. Pero, wow. Me gustó mucho. Entonces, muchas gracias por recomendármela. Ella definitivamente me encantó a ver Dos Horas y Cacho. Estuvo muy, muy, muy buena. Y, niña, debería seguir escribiendo. Está muy buena. De verdad. Me gustó mucho. Este, fue una maravillosa forma de empezar mi fin de semana viendo historias de youtubers unidos. Muchas, muchas gracias. Gracias. Gracias.